¿Y por qué tú tienes que estar brava? Claro, porque yo soy tu esposa y tú me estás pegando pueno para caer con él. Oye, tú tienes que aguantar lo que venga, porque el que tan bueno quiso yo también. Es que tú no se trata de que bueno ni que malo, que tú cuando tienes tu dedo metido, hay que que tú vienes para que yo te lo saque. Yo voy a tener que caerle atrás donde quiera que esté, porque ahí me hace una falta. Mire, nosotros somos tan unidos ellos, que ni mi propia familia como el caibito. Ay, eso considero yo, que son tan unidos, que son compañeros de una. El domingo no hubo misa por eso, porque llevaste la campana. ¿Te has visto yo? ¿Tú? ¿Te has visto? No, no fui yo, no. Cuando el monarquillo fue al lado de la soga, bajó el sogo en fútbol. Está bien, mami, yo me voy a quedar contigo. Vámonos para la habitación, que te lo ganaste. Ven, que te lo ganaste. Suquita, pues tú me vas a disecar. No, yo no tengo que ver con eso. Pero ven acá, ¿para dónde es que tú vas con esa rapidez? Oye, Suquita, lo que yo pasé ayer, la mala sangre que yo pasé con Perry Flo, no quiero pasarla aquí también. Oye, lo que yo te voy a decir, la única que tiene derecho aquí está ahí, brava, soy yo. Oye, déjame tu escena que tú tienes. ¿Y por qué tú tienes que estar brava? Claro, porque yo soy tu esposo y tú me estás pegando cueno para allá para Caibonera. Oye, tú tienes que aguantar lo que venga, porque el que está bueno aquí soy yo también. Es que tú no se trata de que bueno y de que malo, que tú cuando tienes tu dedo metido, aquí es que tú vienes para que yo te lo saque. Claro, y te lo entro a ti, ahí dejo. Claro, y me lo entro y me lo saque también, así que... Oye, por favor, no quiero discusión. Yo no quiero discusión. Déjame llevar esta tarde. Mira lo que tú vas a hacer, o tú, o te quedas en Caibonera, o te quedas aquí. Bueno, déjame pensarlo primero, Azuquita. ¿Dónde me voy a quedar, si en Caibonera o aquí contigo? Bueno, piénsalo rápido entonces, porque ya yo no estoy cogiendo esa. Ya a mí no me importa ni que te den cuarto, ni que te den nada. Ya yo no estoy por coger esa. Ni yo tampoco. Después de vergüenza que tú me hiciste a mí pasar ayer. Yo, vergüenza. Claro. Ajá. Claro. Vergüenza, pero cuando estaban abajo de la sábana. No, porque yo no sabía, ya tú sabes. Si Yeye cree que yo le voy a cuidar esto a él, por 15 mil pesos se equivocó. Ya yo me cansé de esto. Puede ir buscando otro, porque yo creo que hasta hoy llegué cuidándole esto aquí. ¡Duzura! Dígame usted, caballero. ¿Cómo está usted? Estamos bien, gracias a Dios. Me dijeron que usted estaba aquí en el trabajo, así que que Yeye le puso a ganar 15 mil pesos ahí. Pues claro que sí, caballero. Ah, pero bueno, acá ahí la pegó usted, porque 15 mil pesos ahora para diciembre. Oiga, es un mundo eso. ¿Y qué usted se cree de eso? Que está bueno. Que yo voy a seguir por 15 mil pesos cuidando aquí todos los días. Pero ven acá, Duzura. Pero yo mirando bien, ¿usted tiene el mismo poloche que yo tengo? No, no, no. Hay mucha diferencia, caballero. No, nosotros podemos hacer noiqueta con estas dos ropas, porque imagínense. La misma ropa. ¿Cómo noiqueta que usted viene hablándome siempre de sorqueta? Ay, Dios, no es acá. Eso es de música. Mire, ve, mismo poloche, ve. Ve, el hombrecito. Y ve el hombrecito también ahí. Mire, Duzura. Cuidado si usted está, puede llevar ese de mí también, caballero, que yo me ponga una ropa. Ahora, Duzura, yo quiero decirle algo. Yo estoy ya loco, loco por salir de este dolor de cabeza que yo tengo. ¿Tú qué no te puedes poner todo tu gana? Oiga, lo que hay. Usted se tiene que comer lo que hay. Y si no lo quiere comer. Es que tú lo tienes que aguantar, eres tú. Cuando ya metes otro hombre aquí, te vas a arrepentir. Oye, Suquita. Va, va. Siento que eso vuelve a su lugar. No importa que tú metes un hombre aquí. Vaya. Y vengo ahora, voy para la orilla de la playa. Sí, vaya cuando usted le dé su gana. Yo creo que yo estoy cogiendo eso. Para mí que se vaya para andar y quiera. Que ya esto se acabó, ya te relajo. Pero voy a ir a un hombre y lo voy a reemplazar inmediatamente. ¡Mamá! Mire, yo tengo un dolor de cabeza grande, grande. Que cada vez que yo me acuerzo a dormir de ese lado y me pongo de este lado, no puedo dormir pensando en el caibito. ¡Ay, qué barbaridad, caballero! Oiga, bien lo que yo le voy a decir. Ese caibito usted lo va a poner. Lo que usted no halla otra cosa que hacer. Venga acá. A Suquita te equivocas. A Suquita cree que yo soy un muchacho. Ella debe aguantar la situación como venga. Si yo estoy con esa mujer de caibonera, que lo aguante. Porque dime tú, yo no tengo la culpa de que el caibito esté tan bueno, ¿no es verdad? Ahora, me hace falta la Perifló, ¿eh? Pero yo lo voy a dejar tranquilo ahí porque ahí hay que enseñarlo que ahí debe madurar esa mente. Porque ahí tiene la mente de muchachito, parece ese hombre. Pero me hace falta, mi loco. Pero nada, yo voy para la playa. Tal vez una ola me lo trae de frente. No, no, oiga lo que yo le voy a decir. Ya eso se acabó, ya. Yo voy a tener que caerle atrás donde quiera que esté. Porque ahí me hace una falta, mire. Nosotros somos tan unidos, ellos, que ni mi propia familia como el caibito. Ay, eso considero yo. Que son tan unidos, que son compañeros de uñas. Sí, somos compañeros de uñas. Para que usted sepa, es por eso que me hace falta. Y mire lo que yo voy a hacer. Que ahora, mimito, voy a caerle a manzana y yo entero. A ver si yo lo encuentro. Porque es que yo, vea, mira un montón de los ojos. Ay, claro que sí. Porque a qué le hace falta a sus fachurías que ustedes lo hacen. Obligatoriamente. Mire, siga cuidando eso de Ayeye ahí para que le gane en su cuarto. Y voy ahí a buscar el caibito. Cuídese. Sí, siga buscando esos caibitos por ahí para que sigan haciendo las de ustedes. Que para eso es lo que tú te importas, sé yo. Mendejo. Y viene a mí allá andando. Bueno, pero pensándolo bien. Pero, ¿qué dice la periflor? Digo, ¿qué hora le hace falta el caibito? ¿Qué hora vamos a buscar el caibito? Ay, con su aleluya. Se equivocó. El camino me veía a llantar con eso. Buen pendejo. Que siga su camino por ahí. Que yo me voy a ir por aquí. Dime a ver, dime a ver, Gavito. Y tú solo ahí. Muchacho, Manuel. Con problemas, muchacho. Problema en mi casa con la mujer mía. Con azuquita. Y problema con Pedro Paco. Imagínate quién. Y más horas en diciembre. ¿Quién no tiene problema ahora? Así mismo en la vida. Oye, muchacho. Tuve una discusión ayer con Pedro. Con la periflor. Sí, pero no me gusta verte así. Yo te veo como triste. Así, por el problema no te pongas así. Problema con mi mujer. Problema con mi mejor amigo. Dime tú. Por su culpa. Por su culpa. Pero lo que pasa, oye. Eso se arregla. Hablando, las cosas se arreglan. Hablando. No, yo voy a ver si yo lo veo. Yo no entiendo. Bueno, pues está bien. Hablamos. Yo voy a tener que llegar. Porque ando rápido. Está bien, pues cuídate. Ok, ok. Igual. Coger el baby ya y que el hombre está allá. Está bien. A 9H, muchacho. Dime a ver, ¿y usted por aquí a estas horas? Antísimo. Claro, pues tenía tiempo que no te veía. Ay, yo también. Usted sabe que estamos en la misma distancia. Usted sabe donde yo vivo. Diga, porque usted tiene cual y tú no me visita. Bueno, D.H., pero yo como que te veo más chato cada día. Mira, mira. Mira, mira. Bueno, D.H., ¿qué es lo que te está pasando aquí? No, no, no. Si viniste muy light de mí, tú me dices lo que hay. Bueno, D.H., eso es raro. Tú con esos Jordan puestos. Bueno, eso me lo dio el patrón. ¿Qué patrón? Yo te digo, no te lo digo por eso. Mira. Hace tiempo que estamos de la piscu. Ahora ya tú me estás creando eso. Eso estaba yo pensando. Usted es loco, pues empeñarlo hoy el sábado. ¿Tú no vas a lo que yo te estoy diciendo? ¿Vamos a empeñarlo y sacamos entre los dos? No, no, viejo. Oye, yo estoy en otra cosa. Ok, pues dime la otra cosa. Mira, la mente mía. Tú me vas relajando contigo. Exacto. Pero la mente mía está ahí. Así, como si fuera un dron que anda en el cielo. Oye, ahora. Mira lo que pasa. Aquí el Caibito. Me hace falta. Nosotros discutimos, el Caibito y yo. Pero ese es mi hermano. Sí. Tú no me lo has visto por ahí. Sí, pero si tú eres hermano de él, no lo trates así. No sé qué fue lo que tú le hiciste. Yo vi al Caibito ahora mismo en la playa, por los banquitos por ahí. Y lo vi como triste. A mí, mira, hasta a mí me dio pena eso. ¿Es verdad? Claro, yo no te voy a hablar mentira a ti, Periflo. Ok, hermano de H. Yo voy ahí a ver si le voy a hablar. Bueno, pues ya tú sabes, hablamos. Tú sabes, cuídate, cuídate. Caibito. Caibito, Caibito. Periflo, mira. O sea, yo he pensado mucho y me hacía falta, pero oye, te voy a perdonar esta. Caibito, tú fuiste que me hablaste más a mí, Caibito. Usted es mi hermano, pero ¿cómo usted hace eso de llevar dinero allá en Jesucrita? Dígame. Caibito, discúlpame, Caibito. Yo no sabía que tú estabas allá, viejo. Y ella fue que dijo que quería regalarse las uñas. Pero que debiste llevarlo donde yo, Mayri. Pero no me trataste así a mí, Caibito. Tú sabes cómo somos nosotros. Tú sabes que nosotros somos dos malamañas, tú y yo. Malamaña es usted. Tú y yo somos los mismos, viejo. Malamaña es usted que te llevaste la campana. El domingo no hubo misa por eso, porque te llevaste la campana. Caibito, yo. ¿Tú? Caibito, no, no fui yo, no. Cuando el monaguillo fue a jalar la soga, bajó el sogo en fútbol. Eso es lo que me hacía falta. Ah. Un chiste tuyo que tú siempre haces, Caibito. Mire. Caibito. Un amigo no se traiciona. No, Caibito, pero yo te voy a decir algo. Nosotros tenemos que jugar. Y ahora aquí, aquí, en el mar, tenemos que jugar. No hablar, ni vocear, ni nosotros discutir. Tú y yo no podemos discutir. Nosotros somos hermanos. Sí, hermanos, hermanos, no de sangre, pero somos hermanos. Hermanos, para siempre. Oye, y los amigos se peidonan. Y se cuidan. Ya. Entre ellos. Ahora, pero tú me puedes emprestar ahí tu mujer, porque somos amigos. Para que te la coge un enemigo, te la coge un amigo. No, olvídate, Caibito, que a partir de hoy, a partir de hoy, todo lo que tú quieras. Alma, ve a Caibonera y toda la yuca que tú quieras, cógela. Y la de barato, te ignora. Sí. No importa, Caibito, tú eres mío. Ah, eso me gusta. Oye, Periflor. Dime. Ya yo analicé. Dios mío. Y pensé. Ajá. Oye, yo me voy a quedar con Azuquita solamente. ¿Cómo con Azuquita? Hay mariposas. Pero mira, hay tiempo que yo tengo aquí y yo no sé la vida de esa mujer, porque ni hay números me ha dado esa mujer a mí. Que no te ha dado el número. Mariposas ni hay números me ha dado. El otro día fui yo a su casa y ni entré y me quiso. Oye, si yo no le daba los cuentos a la casa. Mira, ahorita yo fui a un Azuquita. Tuvimos una pequeña discusión. Ajá. ¿Tú me entiendes? Sí. Y después yo regresé. ¿Qué hizo Azuquita? Camina. Debaratado, sacudido. ¿Qué? Ah, tú sabes que Azuquita. Ah, no, Caibito. ¿Pero tú podrías quedarte con Azuquita? No, me voy a quedar con ella y tengo así. Tengo un solo gato, no tengo doble gato, porque tú sabes lo que he tenido mujeres en este tiempo. Ahora, Caibito, tú tienes que dar la cara y decirle, oye, yo esta relación no puedo seguir con ti. Oye, oye, oye. Me voy a quedar con mi Azuquita. Ve la cara como hombre. Yo la voy a... ¿Sabes cómo yo le voy a dar la cara? Yo le voy a mandar una carta. Por Feder. Ah. Mariposas, discúlpame. Tú sabes que esto y que el otro. Tú sabes que el primer amor es el amor. Entonces, ella no quiere nada. Bueno. Ella más quiere que le den los cuentos a la casa. Oiga, ya, si usted dijo que Azuquita es su mujer, quédese con Azuquita. Me voy a quedar con Azuquita. Y yo le respeto su derecho. Exactamente. Bueno. Así que ya. Yo me voy para mi casa. No, donde mi esposa Azuquita. Ay, y yo me voy para la mía. Hablame mañana. Ya que tú de aquí ni te voy a molestar. Tú te acuestas temprano y te acuestas lítido con tu mujer. Ya, claro. Ok. Ya tú sabes, cuéllate. Me voy a poner una musiquita aquí. Azuquita. Dime. Mi amor, yo quiero que tú me perdones. Reflexionate ya. Sí, reflexioné. Ajá. La sola de maia y yodo como que me hicieron reflexionar. Ajá. ¿Tú me entiendes? Quiero reflexionar. Quiero quedarte. Que yo tengo que estar bien contigo, mi amor. Aunque yo tenga esa mujer de caibonera. Pero yo tengo ya que elegir. ¿Sabes qué yo voy a hacer? Yo voy a meter el nombre de ustedes en una funda negra. Y con la que salga. Con eso me quedo. Yo no soy objeto. Yo no soy objeto porque tú a mí me estás rizando. O te queda aquí. O te vas para caibonera. Una de dos. Pero inmediatamente yo creo que tú decidas. ¿Zuquita? Inmediatamente tú me dices. O te queda aquí. No me digas más nada. Ah, pero tú crees que las cosas son así. Como el amanecer, la TDC. Claro que son así. La cosa hay que pensarla primero. No, es que tú no tienes que pensar nada. Porque tú tienes ya toda una vida viviendo conmigo. Esa mujer, yo la conocí ayer. Ah, yo la conocí ayer, pero. Tú sabes que en caibonera hay unos trucos, una cosa. Yo no soy trucos de aquí. Yo sé que sí, mi amor. Pero oye. ¿O te va para caibonera? O te queda en manzanillo. Pero ese relajo se acabó. Decídete inmediatamente. Ah, no. Oye, aguántate. Aguántate. Déjame pensarlo primero. No, ningún. Deja que te pase este año. No, no, ningún este año. Tú me dices hoy o si no te me degaritas de aquí. Una de dos. Está bien, mami. Yo me voy a quedar contigo. Vámonos para la habitación que te lo ganaste. Ven, que te lo ganaste. Zuquita, pues tú me vas a disecar. No, yo no tengo que ver con eso. Eh, ¿qué fue esa alegría que viene contigo con los brazos? No abierto que el palacio. Pero, mamá, que yo le voy a hacer una pregunta. ¿Qué la hago? Dígame. ¿Qué ha pasado con el trabajo ya de Yeye? Ya yo dejé, pues ya. ¿Que ya lo dejó? Sí, claro que sí. Pero, Zuru, ¿a usted no le gusta trabajar? Porque es una gente que le están pagando 15 mil pesos. ¿Eh? ¿Y usted deja ese trabajo? No, no. ¿No me paga ni a verlo, Coco? Ah, bueno, pues yo tengo que atender lo mío. Que se quede ese trabajo para allá y pagan muy pocas cosas que son 15 mil pesos. Oiga, ya el dolor de cabeza se me quitó. ¿Cómo así? Ya yo hablé con mi hermano. Ay, gracias. Ay, gracias a Dios. Estamos felios. Oiga, nos dimos unos brincos. Y nos dijimos de todos. Que nosotros no podemos estar separados. Que jamás en la vida nos vamos a separar. Que no vamos a discutir. Ay, gracias a Dios. Gracias. Pero, ¿qué se le olvidó a usted decirle a él? Que ya no iban a ser compañeros de uñas. Que ya, ¿usted sabe? Todo completo. Todo completo. Oiga, hay un par de sisayas esperándolo. Para cortarle las uñas y que la tenga muy larga. Oiga, olvídese que si es larga la mano de la pigúa, si hay que venderla. Oiga, qué sé, qué sé. Pero nosotros no nos divorciamos jamás en la vida. Por ninguna palabra. ¿Pero usted sabe para qué es la sisaya? Para cortarle las uñas a usted. No, no, para los robapailas. Ey, tenga mucho cuidado, güey. Tenga mucho cuidado con eso. Por eso le dije que si se perdonaron de verdad, de corazón. Déjeme llegar allí a beber un poco de café. A ver si ya coló usted el café allá. Está bien, vaya por ahí a ver si encuentra algo. Si dejaron. Pero mire este buen pedido. Que yo el Caivito y yo si nos arreglamos. Ay, qué felicidad tengamos el Caivito y yo. Pero yo le pido a Dios que ya me han dejado de pasar las uñas. Porque yo tengo una sisaya para cortársela. Bueno, se jodieron.